Amigos de Radio La Reata, nos encontramos muy contentos aquí en la Feria de Ixtlahuaca. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo te recibió la gente? Bueno, pues antes que nada, muy agradecido y contento, la verdad, de ver este gran recibimiento que nos dio la gente aquí de Ixtlahuaca. Contento de ver a tanto público reunido, a pesar de que la lluvia estuvo un poquito fuerte, un poquito intensa, pero pues contento, hombre, contento y con mucha buena energía, con muy buena vibra. Y de antemano agradecerle a todo el público por cantar con nosotros esta noche. Claro que sí, agradecerle al presidente municipal, Solalinde, por la invitación a esto que es la Feria. Y bueno, la gente te recibió muy bien, porque a pesar de que ya lo comentas, estaba lloviendo, la verdad es que la gente no se fue. No, hombre, eso se lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias al público por quedarse, a pesar de la lluvia y que se puso un poquito fría la noche, pero la verdad fue una noche increíble, una noche de muchos aplausos, una noche de mucha energía y la verdad, mil gracias Ixtlahuaca, la verdad. Platícame de lo que estás promocionando, Beto. Bueno, pues ahorita todavía no tenemos, bueno, el tema más reciente que tenemos, el tema de mi persona preferida, que ya tiene un tiempecito, de hecho ahorita estamos por destrenar un nuevo tema. Yo creo que primeramente dos esta semana o en la semana entanda, primeramente dos estaremos destrenando con el tema que te duele más que a mí. Pues la verdad, espero que sea de su agrado, una canción de, una temática de despecho, de desamor y pues espero que les guste próximamente. ¿Autoría de quién es ese tema? La verdad, no recuerdo bien el nombre del compositor, pero sé que es un compositor de Colima y pues de antemano un compositor nuevo, la verdad muy bueno a sus temáticas y la verdad pues agradecido de antemano también que haya confiado su inspiración en que uno las interprete. Toda la gente que quiera saber al respecto del Beto, ¿cómo puede encontrarte en redes sociales? Bueno, nos encuentras en redes sociales, en el Facebook, en el Fanpage como el Beto, en el Instagram Beto Oficial y en el Twitter, arroba el guión bajo el Beto, siempre pendiente de las redes sociales. Invita a toda la gente a que pida tu música a través de Radio La Reata. Claro que sí, los invito a que sigan solicitando toda mi música aquí a través de Radio La Reata, les saluda a su amigo Beto, no le cambies, bendiciones, ánimo. Muchas gracias y nuevamente agradecemos al profesor Solalinde por la invitación a la Feria de Ixtlahuaca, muchísimas gracias al H Ayuntamiento, gracias Bebeto. Gracias, muchísimas gracias, ánimo. La Reata, la que te encanta.